El Departamento de Salud tiene las manos llenas ante los casos de pacientes contagiados con influenza. El asunto del virus del Nilo, una bacteria en el hospital de la zona metropolitana. Para hablarnos sobre estas preocupaciones hoy y qué va a hacer la Comisión de Salud de la Legislatura, nos acompaña hoy el presidente de la Comisión de Salud en el Senado, José Luis Dalmau. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenos días, buenos días a ustedes. Bueno, nivel de preocupación alarmante para muchas personas, sobre todo esta situación que hoy se ventila del hospital en Carolina, que han ordenado desalojar completamente un piso de este hospital y señalamientos de que no se actuó de forma diligente cuando comenzaron a reportarse los casos. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura? Bueno, el Departamento de Salud sí activó el protocolo, pero el propio secretario admite que el protocolo que se le impuso al hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina no funcionó o no fue apropiadamente adecuado o no fue establecido conforme a las reglas del Departamento de Salud y aquí tiene que haber consecuencias porque se trata de vida. Si alguien no activó el protocolo ni siguió las instrucciones adecuadamente, tiene que pasar por las consecuencias, ya sea multa, ya sea revocación de licencia, ya sea destitución, pero alguien tiene que cumplir con lo que dijo el Departamento de Salud. Si no lo cumplió, tiene consecuencias. La Comisión de Salud del Senado ha estado muy de cerca en este asunto. Tenemos dos resoluciones de investigación radicadas por dos compañeros. Vamos a estar fiscalizando de cerca. Ya conversamos con el Secretario de Salud y nos indicó que ya las medidas más fuertes se estaban tomando, pero lo que nosotros denunciamos fue la falta de comunicación a tiempo. Aquí la epidemióloga del Estado dice que para no alarmar, no avisó. Yo prefiero que prevengan a la población de lo que está sucediendo antes de que pase lo que pasó ahora. Un mes después nos enteramos que cerraron la sala de cuidado intensivo y que hay 10 personas que fallecieron, no a consecuencia de la bacteria, pero sí hay un elemento común, tenían la bacteria. Pero hay un reglamento, hay un protocolo establecido que determina que cuando ocurre el primer caso se debe alertar. O sea, ¿cuál es lo que está vigente? Se supone que cuando el hospital recibe el primer caso en menos de un periodo de 24 horas, le informe al sistema de vigilancia epidemiológica del Estado lo que está sucediendo. Lo hicieron en marzo. El Departamento de Salud activó su protocolo, fueron allí y en aquel momento era un solo caso aislado. Posteriormente en mayo y en junio es que se reportan otra cantidad de casos y ahí es que el Departamento de Salud activa su protocolo. El propio departamento y su secretario han dicho que las instrucciones que le dio el Departamento de Salud al hospital de Carolina de la Universidad de Puerto Rico no fueron seguidas y entonces la propagación de la bacteria aumentó y hay unas consecuencias de que hay 10 personas que fallecieron. Hay que ver, tuvieron otras condiciones, pero el elemento en común es que poseían la bacteria. Lo importante es, obviamente, ejecutar de forma rápida cualquiera que sea los planes que se manejen de forma eficiente para garantizar la salud del resto de las personas que pudieran estar en riesgo allí. Y alertar a la ciudadanía. Se alerta por el dengue, se alerta por la influencia. Si había problemas de una bacteria allí, debieron alertar a la ciudadanía. No lo hicieron. Yo creo que el secretario debe tomar acción con las personas que no dieron la información adecuadamente y con los que no siguieron el protocolo que les impuso el Centro de Enfermedades Infecciosas y el Departamento de Salud cuando se activó el protocolo en el hospital. Gracias, Dalmau, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a las órdenes.